Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien y aquí sigo grabando Joel de Miami, así que bienvenidos a un nuevo capítulo, aquí estamos después de el anterior capítulo que hemos pasado bastante putillas, que hemos pasado ahí, que nos han matado ahí a un segundo de la gloria, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo a ver qué nos depara, a ver qué trata con la historia, que parece que se van a enredar a vengar los malos, así que vamos a ver qué pasa, máscara nueva y quién será, William, un bonito, y Jake, la cobra, este faldo le recogimos en el anterior capítulo. La cobra, con una mechalleta esta, con un escorpión, no sé por lo digo así, pero escorpión, está grabando, y martillo también, venga, otra más, vamos, el videoclub, también está muerto el tío, sí tío, mira, lo han asesinado, tío, ¿qué estás mirando? Oye, yo te conozco, tu cara me suena, nos hemos visto antes, hazme tomado, hazme tomado, hazme tomado, hazme tomado. Guau, chaval, se están empezando a cargar a todos los, bueno, yo pensé que era la misma persona, pero parece que no, o son todos guau, son todos guau, son todos guau, 8 de junio de 1989, la chica se ha ido, o sea, es igual a la cosa que os lo he quitado, ¿qué haces el guardacostia aquí? Aparte de mi vista capullo, deja de matarlo, tío. Y la chica, ¿qué hace aquí la chica? Soy Jim de la oficina, solo quiero recordarte que el informe hay que entregarlo, mañana por la mañana, lo supero en mi mesa a las 8. 312 en el South East Street, es la dirección, o se lo has olvidado, o se lo has olvidado. 312 en el South East Street, es la dirección, o se lo ha olvidado, no se lo ha olvidado, no se lo ha olvidado. Pues yo nazca y rosa. ¿Cómo? Reaga. Pon ahí, reaga, rasca. Rasca, rasca y rosa. ¿Y el otro? Cobra. Razamientos mortales, nada, yo. Yo cojo Alassie, lo siento, pero Tez o Teo. Es Teo, porque la vamos igual, ¿no? No, es Tez, es tez, es una de. naszegootezo. Buah, chaval, pero myse brightest espejos. ¡Uh! 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 ¡Oh, mola! Vale, a ver... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale, vale... ¡Oh, mola! 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 Me he superado y ya esta Me quedan 8 balas Voy a utilizar la que tiene silenciador, pero mola Vamos arriba, venga Cabrón Me gusta, me gustan los silenciadores Al otro Joder Por el maldito enfoque de las pelotas Muere, coño Ja, como mola Joder, se ha matado los dos Venga, tíos, le he dado Mirad, eh Mierda Pero a ver, ¿por qué no la enfocas, tío? ¿Por qué no la enfocas? Me pongo yo a esa mierda Mira, enfócalo Me cago en tu madre a caballo Venga, vete a tomar por culo, hombre Ya Coño A ver, ¿por qué no me enfocas al otro hijo de perra, coño? ¿Yo qué? ¿sobería una bala o qué? Tiro al otro, tiro al otro El otro hijo de perra Ese no, el otro ¿Por qué no me enfocas al otro hijo de tu madre? Pues sí Al otro A ver A ver si, a ver si, a ver si No, que hay una espuma arriba A ver si Hijo de puta Vamos a ver si hay una bala Vamos a ver si hay más hay por aquí A ver Bueno chicos y chicas Se había, se había acabado Tiro al otro Tiro al otro Así que ya siento el corte Va Va, tío, por detrás Qué barreras Vale, vale, ¿sabes qué voy a hacer? Así no gasto balas Esto te va a pasar, hombre No No, ojalá hay esos Vamos para dentro, venga Oooo 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 Toma, ostia Oooo Ay... Oooo 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 A ver 5 balitas ¿Para 1? Vamos a ver si hay alguien No, no hay nadie, vale Para 1 Ahora que me mate Creo que me sé a reír Pero viene de mi Ahí estamos, ahí estamos Venga, con los ejes De lugar, me dan cuatro balas y yo confío en este arma Vamos hacia atrás Venga, vamos Me encanta la X No sabía que con la X se podía hacer eso Me encanta Me encanta Ahí, ahí Hijo de perra, está ahí escondido Hola A ver, ¿cuántos quedan? Esos dos, que no tienen pistola Uff, vale Este no tenía, ¿no? No A ese, a ese Uff ¿Qué es usted, qué? Me he cagado Están esos cabrones ahí Que no me dan buena espina La verdad Todo hay que decirlo Vale, solo queda uno con pistola Vale Vamos Y ahí Eso es, equipo Bien hecho, bien hecho Eso me gusta Me gusta, me gusta esto Me gusta ¿A vosotros también os gusta? Pues porque a mí sí A ver, venga Vamos Ya estoy variando Así que vámonos Esto no hay nada para coger, tío Estoy ahí Antes sí lo hacía Ahora ya no lo hago A ver Bueno, antes cuando pensaba grabar Hace años, siglos, mil Me mola, me mola Me mola como hemos terminado la historia No, no hay nada aquí A las otras Ida para allá Dame algo, aunque sea, ¿no? El oso ¿Qué haces un oso? Venga, venga, venga Vámonos Uuhu Espera A ver si le cae algo por aquí No me fíjate ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Joder, puta! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡No os sustes, coño! ¡Hijos de puta! ¡Puta, pida! ¡Me quedé al coche! ¡Me quedé al coche! ¡Va, chaval! ¡Eso ha llorado nada más! ¡Venga, loco! ¡Catana, catana, catana! ¡Venga, tío! ¡No, catana no se puede! ¡Venga, tío! Vale, vale Esto me voy a aportar un poquitín aquí Esto me voy a esperarle aquí Muerto ¡Uf! ¡Hijos de puta, tío! ¡No tengo nada para... ¿Qué hacer contra ellos, tío? A este le matan A ellos Muerto ¡No! ¡No! A este le matan ellos Me cago en su vida A ver si le matan ¡Venga! ¡Pero no me jodas que me das un puto martillo! ¡Estás loco! ¿Cómo me das un martillo, tío? ¡Una botilla! ¿Pero qué es esa, mierda? ¡Una botilla! ¡Venga, tío! ¡Venga, alta toda la posada! ¡Venga, puta! ¡Venga, puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡No me caen balas, tío! ¡Me rindo! ¡Tú ganas! ¡Muere! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Venga, coche! ¡Qué grande! ¡Joder, tío! Eso está como a pegar al principio ¡Uf! ¡Nos hemos librado! ¡Pero por un pelo! ¡Pero por un pelo nos hemos librado! ¿Por qué no me quedan balas? Y digo, joder O sea, en un momento que no te da que eso Que no te da ningún arma en el suelo O sea, te da solo katanas y tal Y ya lo gordaco El gordaco te aplasta Porque sí Porque no le valen Ni al cuchillito No le valen Así que nada, chicos y chicas Espero que hayáis pasado un rato entretenido Un rato divertidillo, ¿no? Aunque sea un poquito Aunque sea viéndome Como me he pegado el susto Así el brinco Y nada Muchas gracias por darle al play al vídeo Muchas gracias por el apoyo Un fuerte abrazo Cuidaos mucho Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!